Chifla tu mauser, guay tu ma, bueno, como diría el escritor de ese meme, debería relajarme y solo ver la televisión, y probablemente echarse una rica paja. Hola Inuyasha, discúlpame por haberte preocupado y gracias por rescatarme, ¿no crees que hubiera sido mejor dejarte con esos hombres? ¿eh? te dejaste llevar por las tonterías que dijo ese inútil, ¿dices tonterías? ¿te refieres a cuando el joven Koga me dijo que yo le gustaba? ¿estás molesto por eso? ¿por qué nunca me entiendes? claro que no estoy molesto por eso, si está molesto, Inuyasha solo quiero que sepas que no siento nada por el joven Koga, ah pues si yo no te obligue a que me lo dijera Saome, esas cosas no me interesan lo mejor será olvidarlo, oye, por favor ya dime que fue lo que pasó entre ustedes, Inuyasha, ¿me puedes decir de que diablos estás dudando? por esa razón me ves de esa manera, ¿verdad? ¿por qué siempre buscas algo para molestarte conmigo? ¿por qué siempre malinterpretas las cosas? ay, cierra la boca, no quiero volver a ver tu horrible cara, vete lo más lejos que puedas ah, sí, Zango si, dime, ¿me prestas a Kira? ¿qué piensas hacer? ay, sí, ahora resulta que regresarás con tu amado Koga voy a regresar a mi casa, ¡tonto! 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 ay, me dio miedo, qué mal carácter no es cierto, esa mujer no me da miedo ¡maldita sea! ¿estás resfriada? sí, pero es algo muy leve ¿fiebre? no mucha ¿y tos? un poco, pero descuida, no es grave ¿y estornudas? sí, creo que estornudan continuamente ¡ah! no, aléjate de mí, vete a otro lado, por favor ¿qué te pasa? te lo advierto, no creas que estoy tan contenta contigo solo aléjate, por favor creí que estabas preocupado por mí, pero solo piensas en ti no, eso no es cierto, me preocupo por ti, en serio, te lo juro, pero por favor, vete ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa contigo? no, no gusta no 10 00 stripe ¡Re subset ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.